Excited, I know that you like it, I'm feeling your vibe is Got me excited, you got me excited I know that you like it, I'm feeling your vibe is Got me excited, you got me excited Y lo que yo siento, yeah, yeah Yo sé que no me puedes esperar Cada vez que me mira con esos ojos Mi corazón se siente espectacular Por eso digo otra vez No sé si me lo puedas explicar Necesito verte para no sentirme Que yo ya no valgo, no Extraño a mi voz cuando digo mami Eso lo noto, de lejos se ve Extraño tu cuerpo, mi mente me engaña Creo que solamente quiere convencer Prefiero tenerte que me hagas el daño Que yo no te hice una y otra vez Debe ser difícil que extrañes mi cuerpo Pero que tú ya no lo quieras tener Te extraño mami También que me digas daddy Por ti yo dejé la mari Recuerdo momentos, me llena mi mente De cuando tú sola eras pa' mi Ya no disfruto la party Aunque todo me den gratis Dime que hiciste en mi mente Ya no sé qué hacer Yo sé lo que valgo Ya no te quiero en mi vida No es tontería Así que mejor largo Todo lo que me decías Siempre lo creía Pero ya estoy harto Siempre era culpa mía Que no respondía No era para tanto, ma' No es tontería No es tontería No es tontería Extraño mi voz cuando digo mami Eso lo noto de lejos se ve Extraño tu cuerpo, mi mente me engaña Creo que solamente quiere convencer Prefiero tenerte que me hagas el daño Que yo no te hice una y otra vez Debe ser difícil que extrañe mi cuerpo Pero que tú ya no lo quieras tener Extraño mi voz cuando digo mami Eso lo noto de lejos se ve Extraño tu cuerpo, mi mente me engaña Creo que solamente quiere convencer Prefiero tenerte que me hagas el daño Que yo no te hice una y otra vez Debe ser difícil que extrañe mi cuerpo Pero que tú ya no lo quieras tener Extraño mi voz cuando digo mami Eso lo noto de lejos se ve Extraño tu cuerpo, mi mente me engaña Creo que solamente quiere convencer Prefiero tenerte que me hagas el daño Que yo no te hice una y otra vez